Es la imagen que marcó la jornada en TVN. A las 0 horas del martes, los trabajadores del canal estatal iniciaron una huelga legal. Previamente, los sindicatos habían rechazado la oferta de los ejecutivos, un aumento de 35.000 pesos en los salarios y un bono de término de conflicto de 1.200.000. La fórmula en que se plantea este reajuste es el punto de conflicto. 25.000 pesos para el primer año y 10.000 pesos sujetos a metas de productividad o de ventas de publicidad para el segundo año. Estamos andando en 1,8% del reajuste de los sueldos base. Sentimos que realmente es una falta de respeto para nuestros compañeros de trabajo. Entre un 5 y un 7% es nuestra meta, es nuestro horizonte. Estamos convencidos de que hemos tenido un muy buen proceso de negociación con los tres sindicatos de TVN. Discutimos y abordamos las principales preocupaciones planteadas por ello. Entonces, si bien estamos abiertos, como siempre, al diálogo, pero también entendemos que ya tenemos sobre la mesa la mejor referencia al industria. La empresa aseguró que las transmisiones del canal no se verán alteradas, con la excepción de las cadenas regionales. Unos 1.090 trabajadores, de un total de 1.400, secundan la paralización. Un 55% aprobó la medida de fuerza. A lo mejor fue una votación apretada, pero ganó una mayoría que pide huelga. Y yo creo que es el minuto de discutir, de sentarse a conversar y pensar en qué tipo de televisión estamos haciendo y en trabajar todos los días por todos los chilenos. Esa es nuestra obligación. Queremos que no haya tanta diferencia en los sueldos entre los que ganan mucho y los que ganamos poco. Eso es la base de este canal, o sea, sin los trabajadores nada funciona, y es lo que se está comprobando hoy día. O sea, ellos están detenidos, está todo detenido. Además de los rostros del canal, varias organizaciones sindicales manifestaron su apoyo a los huelguistas que esperan un acuerdo inminente. Beatriz Aput, CNN Chile.